muy buenas bienvenidos a una receta más de este canal en esta ocasión vamos a hacer una de esas recetas súper sencillas con muy pocos ingredientes dos de los cuales veis aquí una lámina nojaldre y 250 gramos de cabello de ángel vamos a emplear un par de ingredientes más pero muy poquita cosa empezamos y empezamos extendiendo el cabello de ángel vamos a repartirlo lo mejor que podamos aunque se extiende bastante bien y fijaros qué tremendamente fácil resulta esta receta si no tenéis una espátula con una cuchara mismo la va repartiendo así y extendéis por toda la superficie de nuestra lámina de hojandre cogemos por el lado más largo vamos a ir enrollando así todo por igual y ajustando bien nos vamos a ayudar con el mismo papel del envase procurando que quede todo a la par así poco a poco para que no se nos abra vamos a pizcar así de cierre este cierre lo vamos a poner en la parte inferior así que con un poco de cuidado vamos pellizcando y cerrando la lámina de hojandre lo vamos a aplastar ligeramente así lo vamos a cortar longitudinalmente espero que lo podáis ver bien la parte superior la vamos a dejar sin cortar y vamos a ir haciendo una trenza simple ya le he puesto unos cuantos piñones le voy a poner un poquito de almendra todo así por encima voy a pintar estos huecos que quedan aquí entre los piñones y la almendra con un poquito de huevo batido y a hornear pues después de media hora a 180 grados luego le hemos puesto un poquito un riel ya tenemos esta trenza de hojandre rellena de cabello de ángel que voy a cortar ya en porciones porque es una pieza larga vamos a cortar en porciones iguales y fijaros que maravilla con el relleno de cabello de ángel fantástico ahora sí lo tenemos aquí acomodada en esta bandeja fijaros como cruja el hojandre está perfectamente hecho relleno podéis cortar en porciones más pequeñas que auténtica maravilla con muy poquitos ingredientes así que aquí os dejo por mi parte nada más gracias ¡Gracias!